Sergio, ¿cómo estáis después de esta derrota, la primera vez que el Salamanca pierde un derbi con Unionistas? Jodidos. Más jodidos aún de lo que estábamos supuestado, porque no salimos hacia adelante. Al final, nuestro es un partido importante, por todo para la afición, por el sentimiento que hay, por toda la historia. Y jodidos, la verdad que muy jodidos. ¿Por qué el equipo no sale hacia adelante, teniendo en cuenta que hoy ha jugado mucho mejor que en otras ocasiones, pero aún así el resultado sigue sin llegar? Bueno, quiero pensar que es la dinámica que llevábamos. Hoy creo que no hemos merecido perder, se han encontrado con un penalti en la primera parte. Y bueno, pues al final para ellos se les ha puesto de cara y ha sido más fácil. Sí que es cierto que tampoco hemos generado muchas ocasiones de peligro, pero yo creo que el equipo ha estado defensivamente muy bien, porque no hemos conseguido prácticamente nada. Hemos tenido algún acercamiento, pero sin llegar a ser unas ocasiones claras. Son tres puntos nada más. Ha dicho Doñas que hay que cambiar muchas cosas. ¿Qué crees tú que hay que cambiar? Bueno, pues muchas cosas, la verdad. Pero bueno, ahora mismo es momento de desconectar, de resetear, de cargar pilas, de no pensar mucho en fútbol, porque ahora mismo está saliendo todo mal. Y bueno, el club hará lo que tenga que hacer y nosotros, pues lo que te digo, a recuperar, a coger fuerzas y a volver con ganas de revertir esta situación. ¿Crees que una de las cosas que hay que cambiar es al propio Doñas? No, son cosas que nosotros los jugadores no nos tenemos que meter al club. Será el que decida si sigue Rafa o si tiene que venir alguien. ¿Pero vosotros queréis un entrenador que pueda entrenar y que al final esté en una situación normal? Ya te digo, nosotros somos trabajadores del club y acataremos lo que el club decida. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias.